Al finalizar su presentación, Rosalía es golpeada con un objeto. Hola mordiditos, soy Melissa Rivera y te traigo las últimas noticias de la farándula nacional e internacional. La artista se llevó la sorpresa de ser golpeada al finalizar una de sus canciones con un ramo de flores en la cara. La cantante bromeó con el fanático que le lanzó las flores. Rosalía en pleno concierto. Y esta fue su reacción. Muchas gracias. En Twitter compartió, por favor no tienen cosas al escenario y si son tan motomamis que las tiran, igualmente pueden tirarlas al lado opuesto al que yo esté. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobalamordidapea.